Y continuamos con tu programa favorito, Chisas Gal Talent. Y bueno gente, démosles la bienvenida a nuestros próximos participantes. Muy buenas, bienvenidos. ¿Sus nombres por favor? Ayala. Doctor P. Doctor P. Mami, ¿qué fue? Bueno, adelanta con sus presentaciones por favor. Ayala. ¿Qué hay, doctor? Yo creo que este ande está buscando algo distinto. Vamos a hacerlo, vamos a traerle algo distinto. Dale, arrancate. ¡No es cierto, papá! Sube las manos pa' que bajo un cuento que oiga cuando quere vive el muerto. Me golpea ya mi bendición disuesta. Estar con el ángel aunque salga tu alto. Sí, 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 sígalo. Sí, 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 súbalo. ¡Shh! La píta loco. ¿Quiénes quieren bendición esta noche? Sube las manos que me griten ponche. Quiero, quiero bendición tú. Vengame de la unción tú. Que vine a rodarte, vengo adorado y quiero danzar. Quiero, quiero bendición tú. Vengame de la unción tú. Que vine a rodarte, vengo adorado y quiero danzar. Recibe, 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 recibe. Recíbelas, 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 recíbelas. Recíbelas, 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 recíbelas. Manos al cielo, no pare, no síguelo. Así adorándole, así rogándole, así es que rompemos el hielo. Vámonos al suelo, hasta abajo de los DJs vuelos. Así adorándole, así rogándole, pa' que esta noche no te dejes el vuelo. Quiero, quiero ver mi son, tú, déname de la unción, tú. Que vine a robarte, vengo adorado y quiero danzar. Quiero, quiero ver mi son, tú, déname de la unción, tú. Que vine a robarte, vengo adorado y quiero danzar. Sincero tu presencia, quiero creerlo yo, pero sin ti me muero. Los últimos primeros, todo el mundo con la mano pasada. Nos fuimos afuera, con la actitud del juego. Sin verse, sin miedo, pero para arriba todos los guerreros del mundo. Sí, 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 síguelo, sí, 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 súbelo, repítelo. Quienes quieren bendición esta noche, sube las manos que me grite el ponche. Sí, 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 síguelo, sí, 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 súbelo, repítelo. Quienes quieren bendición esta noche, sube las manos que me grite el ponche. Manos al cielo, no pares, no síguelo. Así adorándole, así rogándole, siempre un beso al hielo. Vámonos al suelo, hasta abajo de los DJs vuelo. Así adorándole, así rogándole, pa' que esta noche no te deje el vuelo. Quiero, quiero bendición tú. Véname de la unción tú. Que vine a rogarte, vengo a adorar hoy, quiero danzar. Quiero, quiero bendición tú. Véname de la unción tú. Que vine a rogarte, vengo a adorar hoy, quiero danzar. Sube la mano pa' debajo. Mi cuento te oiga el cuento que revive el muerto. Vengo a pelear mi bendición dispasta. Luchar con el ángel aunque salga tu alcohol. Sí, 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 síguelo, sí, 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 sí. Túbalo, repítelo. Quienes quieren bendición esta noche, sube las manos que me grite el ponche. Tú sabes quiénes somos, los que están sonando distintos. El doctor de la música urbana. Tasta aquí, Escobar, Soprano, Ayala. Tú lo sabes papi. Tú lo sabes que tú vas a ser tu ciervo récord. Te va a quedar ahí. ¿Qué fue? Si estamos sonando diferente es que somos celestial, tú sabes. A otro nivel lo llevamos. No hay comparación en esto. Recíbelas, 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 recíbelas. Ráximo. ¡Gracias!